Muchas gracias maestra, primero que todo. Muy feliz de acompañarla en un curso en vivo. Ha sido una experiencia maravillosa. Es realmente un honor. Haber estado en lo que yo llamo escuela nocturna de sábado. Sí, el curso definitivamente valió la pena. Una de las cosas más importantes es que tengo una meta que tengo desde hace 21 años de tratar de conseguir. Y por ella misma me convertí en el rey del autosabotaje. Sin embargo, hoy comprendí qué eran las cosas que me estaban limitando. Cuáles eran esos demonios, esos tiranos que no me dejaban alcanzar esa meta. Ahora sé a dónde está el placer de alcanzar la meta. Y me acuerdo de las muchas tortuguitas, porque el problema o la bendición en mi vida ha sido que no es fácil ser liebre. Y me he dormido 21 años y he visto muchas tortuguitas conseguir la misma meta. Y sin embargo, hoy conseguí lo que estaba buscando, lo que quería del curso. Y por eso le agradezco infinitamente y pronto vendrá testimonio grande, como siempre cuando yo llego a las clases de la maestra. Muy agradecido. Te bendigo, maestra, y sueño con el momento que la pueda ver y abrazar en persona. Vamos a tener que hacer un plan para conseguir eso muy pronto. Gracias a todos también y ser parte de esta tribu, de su tribu maestra es un honor. La considero como mi mentora y que Dios siga bendiciendo ese talento de enseñar. La forma en que usted enseña las cosas es increíble y bendigo ese talento también. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra.